¡Hola! Yo soy Silvia Nortelecuentes de Acosta y bueno, yo hoy quiero pues entrar a la voz Colombia Kiss y bueno pues voy a cantarles para ustedes. Si existe el viento y existe el mundo, si existe, existe su... Si existen mares de amores grandes, en lo profundo estás. Si me caigo, me levantas. Si me enredo, me desatas. Si me encuentro malherida, yo me curo con tu alivio. Con tus dedos abriste la noche, estrellas de cielo y demás. Si tengo tanto y doy tanto, cuento un mano el verbo da. Si me caigo, me levantas. Si me enredo, me desatas. Si me encuentro malherida, yo me curo con tu alivio. Gracias. 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 Gracias.